dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal bueno, lo que voy a hablar ahora tiene que ver con los tips emocionales, psicológicos que uno debe tomar en cuenta para que el retorno de pareja sea efectivo y lo que digo por supuesto que es fruto de más de 25 años de hacer este trabajo entonces todo lo que voy a decir yo lo he comprobado en la realidad, en la experiencia no es simplemente la repetición de algo que uno leyó sino que tiene que ver con la experiencia en hacer este trabajo hay que entender como primer punto que si una relación se ha terminado o la persona te ha pedido un tiempo o ha surgido una crisis profunda eso tiene causas y las causas como estamos muy angustiados, muy ansiosos, muy desesperados estamos en estados energéticos y mentales completamente desarmonizados esas causas nos cuesta verlas, eso es lo que suele suceder entonces las personas cuando buscan la ayuda mía o de otras personas que hacen este trabajo lo primero que dicen es, Rodrigo no entiendo qué pasó, mi pareja se fue de la noche a la mañana mi esposo me pidió un tiempo, no sé por qué, si estaba todo bien o todo era maravilloso y de pronto la persona me dijo que no me amaba más que no sabe qué quiere o que necesita un tiempo para pensar qué hacer entonces se produce la ruptura a ti te dicen algo que en realidad es tan fuerte tan fuerte porque uno no lo espera porque uno sigue amando y sigue intentando si es que tú te das cuenta que hay problemas, sigue intentando resolver los problemas pero la otra persona, tu pareja te dice, se terminó, necesito un tiempo entonces eso bloquea a la persona de cierta manera para entender inmediatamente las causas de lo que pasó porque eso te va a generar ansiedad, desespero te va a generar un gran desequilibrio energético, un gran desequilibrio emocional tristeza, frustración, enojo, rabia vas a intentar buscar un culpable pero lo que no vas a poder hacer en un principio es establecer las causas reales de por qué esta relación o terminó o te pidió un tiempo la pareja o la gran crisis no permite que los dos estén juntos en una relación entonces lo que hay que entender es que si en un principio uno no vio las causas no necesariamente hay que creer que esto es brujería hay que intentar lograr un poquito de calma mental un poquito de calma emocional y tomarse unos días para trabajar en el pasado a ver a qué me refiero a ver qué pasó, qué ocurrió qué ocurrió en los últimos seis meses en el último año de relación ahí están las causas de la ruptura si hay una ruptura en una pareja los dos tienen alguna responsabilidad no culpa yo no hablo nunca de culpa la culpa es una programación negativa que no ayuda a evolucionar por lo menos para mí sí la responsabilidad sí hacerse consciente que uno ha cometido errores entonces esa revisión del pasado con calma o con el mayor equilibrio que tú puedas lograr te va a permitir empezar a entender que en los últimos seis meses en los últimos doce meses quizá las cosas ya no eran como antes ya empezaron a ocurrir cosas de a poco que quizá tú no estabas percibiendo o no le estabas prestando atención cuántas veces aparece un hombre y me dice Rodrigo, mire mi esposa siempre pedía que yo cambie que la escuche que me ponga en su piel y me lo decía todos los meses todos los meses hasta que un día se fue claro, yo no le prestaba atención ahora que la perdés sí le vas a prestar atención a lo que te decía porque esa es una demanda justa razonable sabia y muchos hombres no lo perciben o sea, como esa mujer está contigo tú como hombre quizá machista das por hecho que siempre va a estar contigo a pesar de que tú hagas lo que hagas y si no le prestas atención bueno, no le prestas atención igual mañana será otro día y seguro ella estará a tu lado sí, hasta que un día se cansa y se cansa porque se empodera porque la persona dice no quiero vivir esa realidad quiero que las cosas cambien entonces por algo te ha demandado que cambies o por algo tu marido te ha pedido que cambies ¿por qué? porque quizá tú eras celosa insegura entonces querías controlarlo querías dominarlo ¿cuánto lo tuviste así a este hombre? y siete meses Rodrigo por ejemplo bueno llega un momento donde la persona se cansa y dice basta no, yo no quiero vivir así salvo que se trate de dos personas tóxicas dos personas tóxicas van a vivir este tipo de relación y les va a parecer que es la felicidad que uno esté controlando persiguiendo al otro intentando dominarlo con miedo con inseguridad y el otro sujetarse a toda esta locura y vivir esta locura y a los dos como están tan tóxicos le puede parecer una relación de amor entonces el primer punto es entender que uno tiene que tomarse un tiempo unos días analizar el pasado y encontrar los errores los sesgos las carencias que has tenido para con tu pareja entonces primer punto es localizar eso si no si no entendemos eso vamos como siempre vamos a estar culpando a otra persona o culpando a la brujería entonces este es un punto fundamental para acomodar la mente y tus emociones tú encuentras las causas bueno que la persona que te ayuda a facilitar el proceso a sanar el brujo el yamán el psíquico el psicólogo trabaje sobre contigo con las herramientas que correspondan sobre esos errores que tú has cometido empecemos por ahí segundo punto tú tienes que entender que si la persona te pide un tiempo o se separó lo mejor es perder el contacto aplicar un poquito de contacto cero no intentar el contacto todo el tiempo ¿por qué? porque si tu pareja te dejó hace una semana o hace un mes y tú no has hecho todavía ningún trabajo interior no hay ningún cambio energético favorable probablemente si tú insistes en hablar todos los días porque tenés miedo a perder a ese hombre o a esa mujer lo que logres es que la otra persona se sienta seguro de ti y no tome ninguna decisión si es que está todavía entre dos caminos entre sí vuelve y empieza un camino nuevo entonces tú le estás dando seguridad y además no le estás mostrando la mejor versión de ti mismo o de ti misma sino que le estás mostrando una versión que tiene que ver con la desesperación con la falta de aprendizaje con una baja vibración porque tú lo que quieres es que vuelva la persona y nada más y todavía no has hecho el tipo de trabajo que estoy explicando en este video entonces cuando tú vuelvas a hablar con tu ex tú tienes que estar en una mejor versión de ti mismo o de ti misma en una mejor versión energética mental emocional empoderado empoderado pero para empoderarse hay que tomar un poco de distancia porque si lo único que tú hablas con tu ex es que la extrañas que quiere que vuelva que tu vida no tiene sentido y suplicas o presionas o quieres culpar a la persona eso va a hacer que la persona se aleje más entonces acá tenemos dos puntos tercer punto hay que aprender a estar solo y a entender quién es uno qué quiere uno y hacia dónde va en la vida y cómo hacerlo entonces con esto quiero decir una crisis tú puedes tomarlo como algo muy desgraciado y muy negativo pero una crisis es también un proceso de aprendizaje cómo tú puedes lograr una mejor versión de ti mismo cómo tú puedes sanar las heridas emocionales que tú tienes o las como siempre explico yo o las programaciones negativas que están en el inconsciente que por ejemplo te dicen que tú no mereces el amor que no te va a ir bien entonces todo esto desde el inconsciente drena se manifiesta en el cuerpo físico en los cuerpos energéticos en tus emociones en tu mente entonces tú actúas de tal manera en la vida que no te amas que te desvalorizas y no entiendes por qué lo haces porque eso viene de una programación entonces fundamental en el punto 3 hay que trabajar la mente las emociones el mundo mental el inconsciente cuáles son las programaciones negativas cuáles son las heridas emocionales cuáles son los eventos traumáticos que tú no has perdonado resulta que te dejó tu ex marido y tú no has podido perdonar nunca conociste a esta persona y la relación se vio interferida y quizás se vio interferida porque vos todavía tenés enojo porque todavía vos no podés elevarte un poquito más energéticamente no podés ser más feliz porque todavía vivís culpando a tu ex entonces punto número 3 es mirarse a uno mismo es sanar porque es fácil creer que uno va a lograr una mejor versión de uno mismo simplemente diciéndolo diciendo bueno me doy cuenta que me equivoqué entonces ahora como me di cuenta no voy a repetir más esos errores eso suele ser muy común eso es una creencia o sea vuelve tu ex te da una oportunidad tú el primer día no segundo día tampoco pero a la semana vuelve a repetir los mismos errores porque estás programado y hasta estás programado y ha funcionado así quizás durante años entonces vuelves a lo mismo y por qué si yo vuelvo a lo mismo y mi pareja se enoja y antes no se enojaba porque ya no es más feliz porque si la relación no evoluciona la persona va a dejar de ser feliz entonces hay que tomar esto como un tiempo para uno y una oportunidad de sanación una crisis es una oportunidad para el que mira con una energía positiva constructiva vibrante y que está en todo caso vibrando en el amor el amor es ver todo como una oportunidad para evolucionar para progresar para dar más amor para vibrar bien ahora si tú ves una crisis de una manera solo desgraciada y te culpas y culpas al mundo y culpas al destino a Dios a tu ex a este al otro tú tú estás atrayendo sobre ti más situaciones en el mismo nivel energético y entiendo que no sea fácil quizás entenderlo esto ¿no? porque cuando estás herido o estás herida uno tiende inmediatamente de forma automática a buscar un culpable porque estamos educados así estamos programados para funcionar de esa manera entonces el punto número 3 tiene que ver con el autoconocimiento con el trabajo interior trabajo emocional que lo puede acompañar una persona un facilitador un mago un brujo un yamán un terapeuta una psicóloga un terapeuta holístico un sanador un astrólogo un tarotista las personas que se dedican a esto que tienen experiencia y hay que entender que son procesos porque nadie cambia de la noche a la mañana nadie cambia de la noche a la mañana ahora dentro de las cosas que también hay que analizar están si de verdad esa persona es compatible contigo porque en muchos casos las personas están en este punto que explico yo y ven este video y empiezan a entender pero no pueden todavía llegar a la conclusión de que esa persona con la cual esperan regresar no hay compatibilidad en absoluto son dos personas completamente distintas la otra persona te dejó de amar la relación está terminada está cerrada y eso a veces es muy difícil de observar es muy complicado de verlo porque tenemos la tendencia como es tan doloroso a no verlo siguiente punto para mí todo trabajo energético bien hecho y bien enfocado va a fortalecer tu mente tu energía la energía de tu entorno entonces este video es un consejo son tips para cualquiera que esté en el camino del retorno de pareja quizá con la ayuda de otro de otro mago de otra persona o de una estrategia psicológica lo que sea tú tienes que tomar en cuenta que trabajar con la energía tuya y en todo caso con energías saludables va a traer vibraciones en ese mismo nivel eventos en ese mismo nivel entonces si tú me dices porque esto se entiende mejor con algunos ejemplos Rodrigo si yo estoy trabajando para dominar a alguien y traerlo a mi lado ¿con qué energía estoy trabajando? estoy trabajando en el nivel del amor todo va a salir bien y la verdad es que no porque vos estás atrayendo energía a tu vida en un nivel muy bajo porque vos estás vibrando bajo entonces a veces antes de dar un paso dentro de la magia o trabajar la energía me parece que uno tiene que intentar calmarse intentar entender intentar comprender entender las causas calmar un poco la mente insisto mucho mucho con esto entonces ahí si tú lo piensas dos o tres veces vas a buscar personas que trabajan la energía de una manera más saludable y no digamos pactos con entidades o intentos de dominación de la persona que solo muestran que vos estás muy inseguro que hay mucha energía de miedo y que estás vibrando mal y sobre eso hay que trabajar no solo desde la mente como expliqué antes en los otros tips sino hay que trabajar con energías saludables con energías saludables porque en definitiva si tú estás hablando de una relación de amor la energía tendría que ser de amor y el amor no es violentar a la otra persona ni violentarse uno ni hacer una violencia en el universo ni tampoco utilizar entidades o energías oscuras que se utilizan para magia negra o trabajos de venganza o trabajos en cementerio o cosas así porque son energías que no son las más adecuadas por supuesto que cada uno decide y cada uno va a elegir según según su nivel de conciencia según su nivel de vibración y está bien será lo que tenga que ser porque en definitiva somos seres humanos y las decisiones que tomamos las tomamos dentro de un determinado nivel de conciencia de vibración entonces usted trabaja el camino de la magia o de la energía busque energía saludable no no busque energía para dominar para para desesperar a la persona que este es el gran problema de la gente la gente quiere en estados de la mente desesperados hacer desesperar al otro creyendo que la persona vuelve y todo se arregla pero tú no estás tomando en cuenta que la energía con la que tú te manifestas manifestando es muy baja muy oscura para mí y no estás entendiendo los puntos anteriores que tienen que ver con entender las causas con hacer un trabajo sostenido en uno un trabajo mental y emocional que puede ser hecho a través de de meditaciones de visualizaciones de técnicas psicológicas de técnicas espirituales o de ejercicio de tipo espiritual puede ser hecho de muchas maneras con el acompañamiento de la persona que te ayude pero hay que trabajar las cosas de una manera saludable entender entender que son procesos entender que son tiempos que las cosas no son de la noche a la mañana cuando alguien dice de la noche a la mañana se fue y por nada rodrigo no nadie se va por nada alguien si se va de tu vida es porque hay muchas causas que vos no estás pudiendo ver y si no podés ver esas causas no estás entendiendo a la persona y si no la entendés no la podés ayudar y probablemente no trabajes con la energía correcta ni hagas el mejor esfuerzo porque una cosa es hacer toda clase de trabajo y decir hice mi mejor esfuerzo bueno fue pobre porque todos los trabajos lo hiciste afuera no hiciste ningún trabajo adentro por cambiar por comprender por vibrar distinto siguiente punto está conectado brevemente a la ley de atracción de la cual se habla mucho hoy pero eso cuando yo empecé a hacer esto no se llamaba así pero digamos que existía y ha existido esto por miles de años o sea nadie descubrió nada por decir esta la ley de atracción antes no se llamaba así o se llamaba ley de karma de causa y efecto lo que es arriba es abajo es más o menos lo mismo es más o menos no es lo mismo explicado de distinta manera con distinto nombre al menos para mí hay que entender que energéticamente uno va a atraer a la vida a la vida de uno de acuerdo como uno está vibrando uno genera la realidad entiendo que la gente lo primero que dice Rodrigo pero cómo voy a generar la realidad yo si yo amo a esta persona y estoy vibrando en el amor y quiero atraer el amor y esta persona no vuelve es que quizá eso es una mirada superficial pero la mirada profunda es que esta crisis que está presentándose tú la has generado con tus carencias con tus aspectos todavía que faltan trabajar entonces hay que empezar a trabajar la ley de atracción y tener un entendimiento de que lo que pasa en la vida de uno tiene origen en uno en la historia de uno en el karma de uno en las tendencias con las que uno ha venido a este mundo en los ancestros que tú has tenido en tu programación entonces empezar a entender esto entonces si usted quiere cambiar el afuera hay que cambiar el adentro usted quiere sanarse bueno hay que sanar en muchos casos a todos sus ancestros o la relación que usted ha tenido con sus ancestros o las programaciones negativas que le han puesto sus ancestros de manera inconsciente entonces hay que trabajar la ley de atracción el punto anterior es trabaje la magia la energía correcta por ejemplo punto siguiente que es este trabaje la ley de atracción trabaje la ley de atracción usted genera su realidad quiero ser feliz bueno voy a empezar a hacer decretos afirmaciones voy a empezar a poner pensamiento positivo en mi mente para volverme abundante o sea yo soy abundancia las cosas van a salir bien tengo fe yo entiendo que usted me pueda decir Rodrigo pero esto no tiene nada que ver con una relación de amor todo tiene que ver con todo porque todo está conectado todo lo que haga levantar su energía y usted más abundante se sienta más cerca de la vibración va a estar más posibilidad en todo caso de tener un retorno exitoso y amoroso con esa persona entonces hay que entender el todo no solamente el problema es que vuelva mi esposo no eso es una parte pero acá hay cuestiones mentales emocionales hay programaciones hay cambios que hay que hacer hay que ver si uno busca la herramienta correcta para transformar la realidad vibrar distinto y trabajar con otra energía hay que entender que uno genera la realidad entonces estas son cosas que hay que tomar en cuenta para mí con experiencia en todo esto ahora la persona que dice mire yo hago un ritual me cruzo de brazo y espero está bien o está mal no es la forma mía de trabajar pero eso está en un determinado nivel de vibración el que hace eso no entiende nada de todo esto que explico el que entiende todo esto que explico va a decir voy a hacer un ritual pero voy a empezar a entender y hacer estas cosas que usted dice voy a empezar esto a aplicarlo porque esto me va a servir y creo que es obvio el que piensa un poquito lo que estoy diciendo acá se da cuenta que estos tips o estos consejos ayudan de verdad a cualquier persona que esté haciendo cualquier trabajo saludable saludable no me vengan por favor con trabajos de magia negra ni estupideces así a aplicar estos consejos haciendo magia negra porque no tiene nada que ver entonces simplemente eran estos los tips a través de musiquet amén a través de musiquet nos danse